Y pues, gracias al concurso de profesionales que domingo tras domingo se dan cita. Y nuestro espacio, Las Cosas Como Son, no es la excepción. Aunque en muchas ocasiones venimos con un monólogo, una conversación directa entre ustedes y nosotros. Nos gusta también contar con profesionales orientados al tema en que vamos a tocar. Y la noche de hoy, nosotros tenemos a la doctora Tania Antomarchi, quien está con nosotros. A ella le damos las buenas noches y les damos la bienvenida a este espacio, Las Cosas Como Son. Buenas noches, Tania. Buenas noches, ¿cómo está usted, Wilson? Muy bien, gracias, Javier. Así no se debe hablar usted, con respeto, ¿verdad? Tania, precisamente el día primero de octubre, en tu condición de médico geriatra del Centro Médico Siglo XXI, quisimos abordarte para que hablemos de un tema que sé que te apasiona y que reúne las suficientes condiciones y competencias para hablar del mismo. Primero, ¿qué es la geriatría? ¿Cuál es la competencia de un geriatra? Pues la geriatría no es más que la rama de la medicina, dedicada a los aspectos tanto preventivos como clínicos, terapéuticos, de un paciente mayor. El paciente mayor es aquel ya después de los 65 años. Nosotros no solamente tratamos al paciente luego que ya tiene una patología, sino que nosotros prevenimos de que este paciente pueda llegar a desarrollar cierto tipo de enfermedades. Entonces, de ahí la importancia de que el paciente acuda al geriatra a una edad, vamos a decir, adecuada. Regularmente tenemos la costumbre de llevar a nuestros padres o a nuestros familiares al médico cuando necesita un cardiólogo, cuando necesita un neurólogo, cuando necesita un endocrinólogo. El geriatra está capacitado para ver el paciente en sentido general, integral. Entonces, de esta manera, en dado caso que necesite la ayuda de uno de los demás especialidades, pues se hace la interconsulta y conjuntamente pues lo trabajamos. ¿Y si ese paciente, cuando llega a mano de ustedes, ya es un paciente con un médico cardiólogo de cabecera? ¿Es tratado por ustedes? Sí, señor. ¿Qué manejo interdisciplinario hacen ustedes en estos casos? Nosotros le damos seguimiento a la parte integral del paciente. Ya en este caso, él puede seguir consultando con su cardiólogo una vez al año, podemos decir, pero nosotros estamos totalmente calificados para ver la parte cardiológica de los pacientes mayores. Ahora bien, cuando se desarrolla una patología per se a nivel cardíaco, vamos a decir, un infarto agudo a miocardio, nosotros lo manejamos conjuntamente con el cardiólogo. Cuando viene un evento cerebrovascular, también lo manejamos conjuntamente con el neurólogo. Una neumonía con el neumólogo, pero nosotros debemos ser el médico de cabecera del paciente, el médico referidor. Ok, no debe ser lo inverso, como se estila, que hasta el momento, hasta el momento, siempre es el cardiólogo o es el endocrinólogo o es el neurocirujano quien les refiere el paciente para que ustedes le den seguimiento. Debe ser entonces ustedes que ya en un caso complejo, pues interconsultan con un médico calificado. Exactamente, o con un especialista per se de cada órgano en su momento. Pero nosotros como manejo integral, nosotros podemos ver el paciente y muchísimas de esas patologías también las manejamos, que muchas veces no necesitamos dar intervención de otra especialidad. De esta manera, pues nosotros logramos que el paciente, pues tenga una medicación menor, porque cuando un paciente mayor tiene que ir al cardiólogo, el cardiólogo se va a circunscribir a la parte de su corazón. Sí, tiene que ir al neurólogo también, al neumólogo y a cada una de las especialidades. Pero el geriatra hace una recepción, disminuye los medicamentos y va a ver el paciente como un todo, completamente. Ustedes, los geriatra, la sociedad, la cultura de nuestra sociedad, ¿qué tanto la sociedad se ha sensibilizado frente a su área específicamente y llevar sus pacientes? Sí, en un principio yo llegué en el 2012 aquí a San Francisco de Macorís. En un principio no había mucho conocimiento. Todavía falta, falta todavía muchas personas que no conocen. Cuando me preguntan cuál es su especialidad, doctora, que yo le digo geriatra, a veces entienden como pediatra y me dicen, ah, muy bien, los niños. Y yo, no, el otro extremo. El otro lado. Entonces, ahí me preguntan, ¿y de qué se trata esta especialidad? Y entonces, en sentido general todavía falta, falta todavía un poquito de conciencia en ese sentido. Pero hemos logrado, de un paciente en otro, mi abuelito que yo veo después, ese me refiero a otro paciente, allá mismo en el mismo centro, los demás especialistas, hemos logrado maximizar los servicios en este sentido. Pero todavía falta, falta mucha cultura, falta mucho en ese sentido de que la gente entienda y aprenda. Hay pacientes de 65 años que todavía entienden que si van al geriatra es porque ya son ancianos. Entonces, si pueden ir al cardiólogo, está permitido, pero decirle a un geriatra, no, no. Es el mismo estigma tal vez que se pueda tener con el psiquiatra. Una persona de la psiquiatra entiende que está loco y no es así. Entonces, por lo menos la parte de los pacientes más jóvenes todavía hay que trabajarla, pero se ha hecho mucho trabajo. O sea, se ha concientizado bastante y la consulta lo dice. O sea, siempre, toda la semana se ven muchos pacientes geriátricos. Y esta responsabilidad de ustedes, esta parte de la comunicación y de la información es una responsabilidad inherente de ustedes como especialista en el área, que conozco muy bien el nivel de formación de ustedes porque estuve bastante de cerca en el Cabral Ibaez, donde está la residencia. Y conozco todo lo que es la competencia y la cantidad de bienestar que la gente se pierde con no tocar a tiempo una puerta como la de ustedes. Por ejemplo, San Francisco de Macorís, su condición sociológica, un alto por ciento de nuestros compueblanos viaja y deja a su viejito o su viejita con el servicio. Que le entra, si le tocan tres pastillas, que le entra la tres pastillas acabando de desayunarse sin investigar si esas pastillas se altera su biodisponibilidad con la ingesta de alimento para ponerte un solo ejemplo. Es decir, sin darle un tratamiento adecuado en la hidratación del paciente a nivel oral, de las atenciones que debe tener un paciente, de las orientaciones que debe tener un paciente y sobre todo el clima, porque ustedes también intervienen en lo que es la parte psicológica, porque bastante formación tienen en esa parte. Entonces, ver todo lo que se pierde la población por el desconocimiento. Porque, por ejemplo, aquí mismo en San Francisco de Macorís tenemos un asilo. Que yo diría un mini asilo cuando lo comparamos con la necesidad impedante de la cantidad de envejecientes que tenemos en el pueblo y en la región. Aquí debiese de haber un asilo, pero la gente le tiene una visión a los asilos de un gran rechazo, de un gran temor, porque ven el asilo como el abandono de la familia a esa persona. Y yo mismo digo, para tú dejar una persona de 70, 80 años atendida por un servicio, por un nieto marfiado, si hubiese un asilo en San Francisco de Macorís, sería preferible que una persona que se vaya un mes a Estados Unidos a vacacionar, deje su viejito, su envejeciente, lo deje en un asilo con manos profesionales. Pero todavía la mentalidad del dominicano no llega hasta ahí. ¿Qué tan importante, qué tan importante puedes señalar tú como especialista hemos tocado la parte psicológica, que ustedes la dominan? ¿Qué tan importante es el hecho de que sean ustedes quienes manejen al envejeciente? Sumamente, sumamente importante. Como le decía, nosotros manejamos tanto la parte psicológica como la parte social, como la parte familiar de los pacientes mayores. Muchas veces yo tengo pacientes que vienen a la consulta porque necesitan exactamente una orientación, necesitan saber cómo van a manejar. Yo tengo pacientes que han tenido 10 hijos, pero de esos 10 hijos solamente un solo hijo se está ocupando de su padre. Entonces, una carga emocional es una responsabilidad muy grande para uno solo cuando son muchos. Porque tal vez si es un solo hijo, pues lo toma más llevadero y es más tranquilizante. Pero cuando somos muchos y yo solamente tengo la carga, es muy fuerte. Entonces, esa parte del hogar de ancianos es vital. Nosotros somos una población bien grande aquí en San Francisco y toda la región. Y siempre el hogar de ancianos está lleno de pacientes. Muy buena atención, excelente. Excelente. Hay que concientizar, hay que concientizar a la población de que no todo el paciente mayor que se lleva a un hogar de ancianos se ha dejado ahí porque no tiene familia o porque se ha abandonado. Todo lo contrario. La parte institucional es muy importante, además de que ellos van a compartir con personas de su misma edad. No es lo mismo tú tener un paciente mayor en tu casa con un niño de 5 y 10 años que andan corriendo, que son niños de su edad. Un adolescente más criado, como decimos. Exactamente. Entonces, el paciente mayor ya necesita más tranquilidad, necesita estar en un sosiego, vamos a decir, y tal vez en su casa no lo encuentre. Pero ¿qué pasa? Hay varios factores también. El mismo paciente también muchas veces se siente abandonado. Puede llegar al hogar de ancianos, pero si el familiar no vuelve a verlo o viene una sola vez al mes, entonces hay un síndrome de abandono que también afecta al paciente. O sea, son muchas cosas que se dan, que se deben conversar, que debe tratar de que tanto la familia integrarse para que entonces el paciente que se vaya a institucionalizar, pues no se sienta abandonado, no llegue a deprimirse y entonces sí le vaya bien. Pero ese síndrome de soledad también se puede sentir en el mismo hogar. Cuando todo el mundo está conectado en sus celulares chateando y el viejito está allí solo. Totalmente. Es decir, esa soledad en compañía que es inclusive muchas veces más dolorosa o tan dolorosa como esa que se puede interpretar con un abandono. Pero aún está teniendo nosotros ese siglo de anciano y que conozco muy bien y sé el trabajo que hacen. Y desde aquí nuestra admiración. Pero imagínate tú un asilo de anciano, por ejemplo. Tú sabes la cantidad de fincas que hay aquí incautadas, que son abandonadas y que por asunto de lavado o de otras acusaciones, aunque no existe un inventario, hay aquí fincas. Te imaginas, por ejemplo, una finca como La Joya, como el cercado, una finca cerca de la ciudad. Tú hacer un asilo. Con esos viejitos, llevarlo a un campito cómodo y un bienestar. No es lo mismo que tú tenerlo sentado en una mecedora rodeado de cemento. No es su hábitat. Pero sí, este entiendo que con el envejeciente tenemos una deuda social acumulada. Yo quería que esta experiencia que tenemos en la conversación contigo hubiese un abogado. Una persona que dominara lo que es la ley del envejeciente, que tenemos una ley del envejeciente para el que no la conozca, es la 352-98. Sí. Yo sé que a ustedes se la dan esa ley, es decir, ustedes la conocen. Sí, señor. Y como poesía para declamarla, excelente, excelente, porque tú la lees y es un poema romántico de un Rubén Dajío, con muy buena rima, muy ritmo, suena muy bien al oído. Ahora, a la hora de la aplicabilidad, cuando tú dices, cuánta injusticia. Está escrita Salud Pública. Perfecto. Y ahí tú ves, por ejemplo, que está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. ¿Verdad? Y llama en un capítulo que habla del derecho a la educación dentro de los derechos fundamentales del envejeciente. La UAS está ahí, pero la UAS no tiene un programa para envejecientes. Ni una promoción para envejecientes. Y está en el comité. Pero hay otras instituciones que están ahí, pero no se preocupan por el envejeciente. Aquí se habla de que el envejeciente tiene una. Se le entrega una tarjeta, tarjeta que yo no he visto el primero todavía con ella, según la ley. Según la ley y ese envejeciente, pues cuando va al cine le descuentan un 35 por ciento. Deben descontar un 35 por ciento. A mí me gustaría que me diga alguien a quién le descontar un 35 por ciento. Por ejemplo, Centroamérica, tú vas a Centroamérica y presenta tu receta a una farmacia X en todos los países de Centroamérica. Llámese Guatemala, todos los países de Panamá. Y tú presentas esa tarjeta con tu receta y a ti te dan. Si tú vas a comprar un tratamiento, te dan dos por el mismo precio. Si tú nada más quieres uno, te dan entonces a mitad de precio porque tú eres un envejeciente. Y la ley dice que el envejeciente solo paga el 50 por ciento del costo de su receta. Los dominicanos todavía no llegamos ahí y estamos en pleno siglo XXI y nuestros envejecientes es mucho lo que han aportado. Ahora bien, tú que conoces por dentro. Al envejeciente, cuál es la real situación a que se expone un envejeciente actual en la República Dominicana y que nos espera a lo que vamos para allá, que aunque estén un poquito lejos, pero aspiramos a llegar.